Música Bueno mis amigos sean todos bienvenidos a otro video más en nuestro canal de YouTube Este día quiero mostrarles una nueva opción en restaurantes acá en la zona del Coyolita Específicamente en Cacerío La Granja de Cantón del Coyolito Y este lugar mis amigos se llama Restaurante y Café Buena Vista Miren, un nuevo lugar pues que está ofreciendo los servicios de restaurante acá en Coyolito Aquí estamos miren sobre la carretera troncal del norte Cabal enfrente de la entrada a lo que es La Granja, así la llaman en este sector Y pues si quieren ver de qué se trata este negocio Así que quédense hasta el final de este video ¡Gracias! 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 Y es la variedad de ensalada ensalada fresca ensalada ensalada fresca ensalada fresca con mayonesa y lo que está excelente pero cuéntenos porque la gente va a querer saber más o menos cuánto cuesta un plato de comida acá por ejemplo yo si quiero una micarnita de esta que se ve bien bueno es como carne guisada ¿verdad? Sí ¡Arroz y ensalada! ¿Cuánto cuesta un plato? normalmente le cuesta cuatro cincuenta Si usted decide pedir el fresco, le incluye, le cuesta 4.95. 4.95. 4.95. Ah, excelente. Así es. Bueno, este, yo creo que vamos a pedir, vamos a ver, estoy decidiendo porque la verdad que todo se ve bueno, todo se ve bien delicioso. Así que ahorita vamos a decidir qué vamos a comer nosotros. Bueno, yo creo que me va a preparar de esa carnita, se ve bien rica. Carnita. Miren, y eso que tiene, eso verdecito, ¿qué es? Es cilantro. Cilantro. Ah, eso le da un buen sabor, ¿verdad? Sí, así es. Eso le da el toque perfecto a las comidas. Excelente. Bueno, así que ahorita, miren, me van a preparar mi plato de comida, a disfrutar, mis amigos, acá en este nuevo lugar que este día les estamos compartiendo. Y a la vez, pues, invitando para que vengan a comer. Arrocito. Arrocito también. Miren. Se ve bueno el arroz. Así me gusta, bien suelto. Rico, miren. Y si usted, pues, amante de las sopas, también, pues, ahí puede encontrar deliciosa sopa de pollito. Y me le echa ensalada, quiero ensalada, de esa quiero. Fresca. Esa, ensalada fresca. Y me le va a poner de ese chilito que se ve bien bueno, miren. Vaya, ahorita le ponemos. De ese chil le vamos a poner. Ay, me le ponen limón también. Limoncito también. Limoncito también, ahí. Bueno, ya, la verdad, con tanta comida, ya se me dio el apetito, así que ya estamos ya viendo lo que nos vamos a comer, miren. Súper delicioso, miren. ¿Algo más? Solamente, y ahí, pues, fresquito, ¿de qué tiene? Le tenemos lo que es de durazno, de horchata y de melón. Ah, excelente. Y también, también, tienen todo tipo de bebida, ¿verdad? Hay todo tipo de bebidas, lo que es sodas, power, juguitos del valle y también le tenemos cafecito, por si se llama. Ah, excelente, pero llegó también a esta cervecita, papá, a los que les gustan las cervecitas. Sí, hay cervecitas, variedad de cervezas, le tenemos acá lo que es en la zona del bar, le tenemos lo que son tragos, margaritas, cocteles. Ah, excelente, hombre. Lo que usted pida. Es que nos falta ir a la zona del bar todavía, así que ya vamos a ir otro ratito. Bueno, ahorita vamos ya a sentarnos ahí. Dos tortillas quiero. Dos tortillas. Y de tomar. De tomar quiero un fresquito. Ese es de melón, quizás ese. Sí, de melón. Ah, pues uno de melón me regalas. Vale. Así que bueno, ya nos van a terminar de servir ya lo que será nuestro plato, este plato va a costar 4.95 mis amigos, pero acuérdense de que también está en un lugar bien bonito, las instalaciones están bien bonitas, miren, con aire acondicionado para que usted pueda almorzar cómodamente. Miren, miren, la silla están bien bonita, un ambiente familiar, así que bueno, ahí está. Ahora sí, miren, ahí está, miren, nuestro plato, así que si usted quiere disfrutar de una deliciosa comida, ah, es que yo tenía que agarrar la bandeja allá. Ahí está, miren, así que este es nuestro plato, el que vamos a disfrutar este día. Así que esto es parte del menú que pueden venir a disfrutar acá en Buena Vista. Bueno, ahorita mi amigo Anthony también va a pedir, vamos a ver, ah, es que mi amigo le gusta la pechuguita, esta pechuguita con papa, vamos a ver que tal está la pechuga con papa. Sí, arroz. Ahí está, miren, arroz. Ah, enchar, miren, qué delicia, miren. El juguito, el pollo, eh. Qué delicia. Arriba el caldo, miren, qué delicia. ¿Ensalada? Ensalada, sí, sería, son lechugas, lechugas. Oh, no, perdón, la ensalada, a ver. El apetito se abre y miren, la verdad que esto se ve, se ve bien, delicioso. Es bien, miren, miren, miren. Ahí viene, miren. Miren la pizza. Ah, y también tiene pizza, miren, wow. Qué mal está ahí. Qué rica. Leonardo, ¿só? Ahí se ve buena la pizza, ya la vamos a comprar una. Sí. Qué cantidad, sí, miren. De qué, de melón, de... Bueno, así que después de haber pedido la comida, que esto se ve súper delicioso, miren. Esta carnita se ve rica, vamos a probar el saborcito. Vamos a ver qué tal. Mmm. Tiene buen sabor, va. Sí. Y el pollo, ¿qué tal sabe? Sí, sí. Qué rico. Un pollo con papa, la verdad que yo nunca leí esto así con papa, va. Pero, está a base de cebolla. Se le siente adentro de lo que es. El saborcito de cebolla. El sabor de cebolla. Excelente. Vamos a ver el arroz. Porque como es pollo, pollo blanco, ¿verdad? Ajá. Esto siempre lo hacen con pollo blanco, no con gallina ahí. Sí, cabal. Aclarando, ¿verdad? Entonces, a veces el pollo blanco tiende a tener choquillo. Ajá. Y hay otro restaurante de queso se le siente. Ajá. En cambio, acá se siente cabal. La pechuga de la gallina, perdón, del pollo, se siente bien. Con buen sabor. Bien suavecito y con buen sabor. Excelente. También esta salsita está bien buena. Bueno, así que, ahí está, mis amigos. Cuando quieran venir a almorzar rico, véanse acá. Ah, falta para probar la bebida. Está rico el fleco de melón. Así que, ahí está, mis amigos, una nueva opción para que ven a disfrutar. En este bonito bar y restaurante. Y ya vamos a probar la pizza también, porque tenemos que comernos una pizza. Bueno, y aquí estamos con Doña Blanca. Ella nos va a contar también acerca de las pizzas, porque, pues, ya vimos que también aquí hacen pizzas. Cuéntenos, Doña Blanca, ¿cuánto cuestan estas pizzas? Esta sí cuesta $13.95. Y hay de diferentes variedades. Eso puede pedir, hay de pollo, de vegetales, solo de queso. Excelente, pero esa es como un familiar, ¿verdad? Esta es la gigante. Es la gigante, es la más grande. Sí, la suprema. La suprema, ¿y cuesta, dices? $13.95. $13.99. Ah, $13.95. Sí. Pero también si uno quiere una pizza personal. También, sí. También tiene pizzas personales. ¿Qué precios tienen las pizzas personales? La personal vale $3.95. $3.95. Y la mediana vale $5.95. Depende de los ingredientes. Bueno, así que ahí está. Miren, aquí pues también hay deliciosas pizzas. Miren que esto se ve súper deliciosa. Y pues, ya nos vamos a probar también un pedacito de pizza. Porque la verdad que se ve bien rica. Y para darles el pisto bueno ahí. Ya disfrutamos de la comida. Y en lo personal les digo que estaba rica. Hasta todavía me quedé con hambre. Así que ya pedimos la pizza. Y ya nos la van a traer para seguir con la pizza, mis amigos. Porque hoy sí vamos a romper la dieta. Porque aquí sí está deliciosa la comida. Y ya nos trajeron la pizza. Miren qué delicia. Guau, se ve súper deliciosa. Hasta se ve derretido el queso. Miren, miren. Qué rica se mira. Así que bueno. Hoy sí, mis amigos. Vamos a salir bien gorditos de acá. Pero bien contentos también. Porque la verdad que está rico. Está rico lo que venden. Y el local bien bonito. Ahí pues con aire acondicionado. Miren bien amplio. Bien espacioso. Para que usted venga con su familia. A disfrutar de este lugar. Con excelente zona para estacionamiento. Así que lugar muy bonito. Recomendado para que vengan a disfrutarlo. Bueno, así que a disfrutar de la pizza. Miren, miren. Qué delicia. Esta es la que miro más exquisita. Me gusta porque tiene una masa delgada. Igual es rico. Así que miren. Yo creo que con este pedazo nos vamos a llenar. Así que. Y esta está grande. Miren, tiene bastantes porciones. Esta prácticamente es como una pizza familiar. Ya les dijimos ahí los precios. Así que miren. Una delicia. Bueno, así que. Nosotros vamos a disfrutar de. Nuestro pedacito de pizza. Recién cocinada. Bien calientita. Súper deliciosa. Deliciosa. Está hasta tostadita. Hasta traquean los dientes cuando la muerdo. La verdad que está. Deliciosa. Me encanta. Y el sabor ni se diga. Súper deliciosa. Bueno y para los que les gusta tomarse su traguito. Su cervecita. También les cuento que. Hay una zona exclusiva de bar. Donde ustedes pueden venirse a tomar su traguito. Y miren. Es esta zona de acá. Miren que bonito. Acá pues está apartado. Miren de lo que es la zona del restaurante. Así que ustedes se pueden ir para acá. Tranquilamente tomarse aquí su traguito. Y aquí pues. Ella nos va a contar un poquito. De los diferentes tragos que aquí pueden encontrar. Cuéntenos ahí. ¿Cuáles son las especialidades de la casa? Hay margaritas. De diferente sabor. De fresa. De mango. O la tradicional. Tenemos mojitos. Tenemos bebidas así con sabor. De tequila. O whisky. Excelente. Y también estaba viendo que tienen diferentes tipos de cervezas nacionales e internacionales. Sí. Hay la Corona. La Suprema. La Pilsener. La Budweiser. Excelente. Vaya. Cuéntenos un poquito de los horarios de atención. De los cuales está abierto el restaurante. Porque la gente pues de repente va a querer venir. Y va a querer saber qué horario puede venir en la mañana y en la noche. Cuéntenos ahí los horarios. En la mañana abrimos comida a la vista en el desayuno de seis y media de la mañana. Y cerramos hasta las nueve de la noche. Hasta las nueve de la noche. Pero si hay clientes llegan hasta el amanecer. Sí. Sí. Eso sí. Que si hay clientes acá pues dice que los atiende. Así que esos son los horarios. Eso es de lunes. De lunes a domingo. A lunes a domingo. Así que. Los siete días. Miren mis amigos. Los siete días de la semana ustedes van a encontrar acá abiertos. Así que es una buena opción. El local está muy bonito con aire acondicionado. Porque en esta zona. Aunque es de Chalatenango. Bastante gente piensa que en Chalate todo es fresco. Pero no mis amigos. En esta zona de Chalate es bastante caluroso. Así que nada más tranquilo que comer aquí con aire acondicionado. Y pues también venirse a tomar su traguito en este lugar. Así lo esperamos. Bueno muchas gracias. Gracias. La verdad que el lugar está muy bonito. Lugar recomendado para que ustedes vengan. Y aquí pues vamos a finalizar con este video. Nos vemos hasta el próximo. Saluditos y bendiciones ahí para todos. Chalate. 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 Chalate.